Frente a frente con Jorge Hernández La pregunta que te voy a hacer, sé que no tienes la respuesta en tu mano pero tienes algún indicio, alguna razón que te haga pensar o que te acerque la verdad de por qué mataron a tu hermano y a sus compañeros A ver, te voy a responder de dos formas La primera, si tengo mis sospechas que me las quiero guardar para mí mismo porque hay demasiadas coincidencias para que, como dije, sea un tirito al aire, ¿verdad? No es normal Primero, la brutalidad con la que a ellos los asesinan Y es que a mí me cuesta mencionarlo y más aún en cámara pero la verdad es que lo que han dicho las noticias Ya en los últimos días de la misma semana en la que murieron ellos Los primeros días de la semana que le continuó, la recién pasada De la forma en la que murieron Que todavía estaban vivos cuando les prendieron fuego Yo no sabía desde el primer momento cuando me dijeron los resultados de la autopsia, ¿verdad? Y para un tirito al aire, una equivocación Como dijeron en un primer momento, a ellos los confundieron Una confusión de esa naturaleza No hay justificación para que hayan ocupado esa hazaña Esa brutalidad tan innecesaria Está claro que esto no fue un punto de asalto No fueron víctimas de la delincuencia común Los han seguido, los han ido a recoger ya dentro de la ciudad capital de Guatemala y los han llevado a otro punto escondido No fue en la carretera Pero te respondo, eso me lo quiero guardar porque yo creo que no podemos especular sobre un tema tan delicado Ahora, la otra parte de la respuesta a tu pregunta es Bueno, lo que sí se ha descubierto acá es que dentro de las autoridades de Guatemala en la Policía Nacional Civil y en otras instancias gubernamentales hay una infiltración del crimen organizado que puso a disposición de los que mandaron a realizar este crimen los sicarios que ellos querían Perdón, perdón que te detenga aquí Roberto ¿Tú estás diciendo que tienes la íntima convicción de que el asesinato de tu hermano los otros diputados y su agente auxiliar fue un encargo? ¿Alguien compró esos servicios, macabros servicios? Pues, y si no, dame una respuesta que dé lógica y le dé sentido a lo que ha pasado Dame una respuesta que sea razonalmente comprensible Ellos no andaban metidos en narcotráfico No llevaban dinero No llevaban droga No tenían contacto con narcotraficantes Eran personas correctas, honestas Si las confundieron pues los policías hubieran podido proceder de otra forma Pero tú dime una cosa Pero no de esa, de esa con esa brutalidad Entonces, yo te digo sinceramente y por eso lo he mencionado muchas veces en la televisión Si fue una equivocación que me den la prueba que confirme eso Si fue un encargo que me demuestren quién que eran los autores intelectuales Pero al matar a los cuatro policías Estaban cortando totalmente la línea de investigación Y mira cómo operaron de mal las autoridades de Guatemala desde el primer momento Tú para investigar necesitas contrastar encontrar las contradicciones entre los distintos testimonios de los involucrados para empezar a presionarles en esas contradicciones y poder ir encontrando ahí la verdad Pero en vez de tenerlos separados para poder interrogarlos individualmente los mantuvieron juntos todo el tiempo los mandan juntos al mismo penal pusieron a boquetiro Pero vaya aquí y te me adelantas a un tema que yo quería tocar así que ni modo te lo pregunto ahora ¿Estamos en Guatemala o estamos ante Guatemala en un estado en caos? en un estado en donde jurídicamente creo que y socialmente y civilmente el estado no ha estado ni cerca de poder responder a la altura de las circunstancias de este grave hecho lastimosamente el asesinato de Tromano ha puesto en evidencia lo podrido que está la institucionalidad en Guatemala y lo digo con el mayor respeto para los que aman a su país para los que están muy orgullosos de Guatemala pero está claro que ahí algo huele muy 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 mal pero déjame regresar al punto ¿de qué tamaño qué cantidad de recursos qué poder tiene que tener una persona como para poder mandar a ejecutar una maniobra como esta con tanta hazaña con la impunidad que puede operar la policía de Guatemala es decir esto no es una cosa que se pide vaya no es una cosa sencilla no es un favor esto si es como tú lo piensas cuesta mucho dinero lo tiene que pedir alguien que tenga la posibilidad de poderlo hacer por eso espero que siga estas últimas consecuencias con la investigación por eso lo he estado exigiendo y continúo exigiendo y la familia lo que queremos es justicia es que miren primero si hay este tipo de estructura este tipo de sicarios estas organizaciones delictivas dentro de instituciones del estado pues a todos nos conviene que se desarticulen verdad que se combatan y se castiguen y se y se separen de esas instituciones hay que limpiar las instituciones para que esta pueda responder a los intereses de los ciudadanos por eso mismo hay que dar a fondo a los guatemaltecos que al final de cuentas también son víctimas de esto verdad y les conviene y les interesa más que a nadie de que sus instituciones se limpien y que les devuelvan la confianza a la ciudadanía respecto a estas instituciones en el caso de nosotros los salvadoreños y los familiares también dolientes por este orden de crimen lo que queremos son respuestas porque cada día lo que salen son más preguntas que respuestas pero vuelvo a insistir yo no me trago eso de que fue una confusión o un trito al aire porque no hubieran tenido la hazaña que tuvieron con ellos la hazaña 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 Gracias por ver el video.